hola amigos bienvenidos a este su canal hoy quiero compartir contigo parte de lo que fue mi viaje a el salvador cuando iba y dos días diferentes después de haber llegado espero les guste y se queden hasta el final si eres nuevo por acá te invito a suscribirte no cuesta nada es completamente gratis pónganse cómodos para disfrutar el vídeo no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!